Aquí, pues, haciéndome unas enchiladas, mis amigos, para aquellos que sí saben de lo bueno, miren, están súper sagrados, la salsa me quedó muy buena, a ver si me termino, toque, son cinco, vamos a darle un gusto. A ver si se puede, gracias, miren nomás, lo que Dios nos da, mis amigos, nombre se de Dios Todopoderoso, le damos gracias, Señor, por todo lo que nos das, ya que tú eres bueno, y nos das todo lo que comemos, y aquí estamos, dándote gracias, Señor, por todo, ya que tú eres el único que nos das todo, Padre Santo. Te pedimos en el nombre del Señor Jesús, que bendices, bendices estos alimentos en tu nombre, porque tú eres el único que nos das. Te pido también que les des a los de la calle, a los drogaditos, los que no tienen que comer, Padre Santo, los que no tienen un trabajo, Padre Santo, todos aquellos que están pasando en la ciudad, Padre Santo, bendicelos con lo que necesitan, Padre Santo, sea un taco, sea un trabajo, o sea lo que, un abrigo, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, te lo pido que los sigas bendiciendo, Padre Santo. Gracias, te doy por todo, bendice a nuestros hermanos de la iglesia, bendice a nuestras familias, y a todos aquellos que están lejos en cualquier país, Padre Santo. Gracias, te doy por todo. Gracias.